¡Hola! Bienvenidos una vez más. ¿Cómo están el día de hoy? Oigan, ayer terminé de ver esta difícil, incómoda y controversial serie. Hay mucho que decir al respecto, ¿ok? Así que voy a maquillarme mientras hablamos juntas, juntos de todo esto. Obviamente déjenme todo lo que ustedes opinan en la parte de abajo, si la vieron, si no. ¿Cuál fue su perspectiva al respecto? Recuerden que en TikTok, Insta y Facebook me encuentran también como CamiDust. No quiero extenderme demasiado en esta parte, así que vamos a empezar. Ok, miren, para empezar, siento que esta serie es un constante amiga, date cuenta. Creo que a este punto ya todos sabemos lo controversial y polémica que ha sido la serie. No solo por la cantidad de sexualización innecesaria que hay en ella, que obviamente obra de Sam Levinson. Sino porque además HBO le apostó a dejar ir a la directora inicial, que era Amy Simmons. Porque a su creador, que es The Weeknd, simplemente no le gustaba la perspectiva tan femenina que estaba teniendo la serie gracias a ella. Y definitivamente por los resultados que vimos, no solo fue una pésima decisión, sino que además fue exageradamente costosa. Esto es algo que se ha venido hablando en internet por las últimas semanas. Y no es solo la perspectiva masculina que está tan marcada en toda la serie. Y como les digo, lo incómoda de ver que se vuelve de repente. Sino que hay muchas cosas en la serie que simplemente no tienen sentido. Creo que muchos estamos de acuerdo en que hubiese sido demasiado interesante ver la perspectiva de la directora inicial. Solo para ver la historia bien contada. Inicialmente esta era una serie que iba a tener segunda temporada. Luego simplemente dijeron que nunca se había pensado para una segunda temporada. Y luego HBO solo decidió quitar un capítulo entero de la serie. Al parecer las cosas estaban saliendo tan mal que HBO simplemente decidió terminar la serie lo más pronto posible. ¡Claro que sí! Que miren, después de haber terminado la serie, perfectamente les hubiera dado en cinco capítulos para poder contar bien la historia sin haberle metido tanto relleno de seco innecesario. De hecho, según el artículo de Rolling Stone, entre los miembros de la producción decían que era absurda la cantidad de cambios que estaba teniendo la serie sobre la marcha. A comparación de lo que era la idea inicial. En verdad es decepcionante ver tanto talento desperdiciado como lo fue el caso de Jenny de Blackpink o de Moses y Susana Son, que son artistas increíbles a los que definitivamente siento que la serie les quedó muy pequeña. Y miren, no sé exactamente qué perspectivas se pudieron haber llevado a ustedes después de terminar de verla, pero en lo personal se siente una historia demasiado desordenada. Hay partes donde solo parece que cortaron y pegaron capítulos haciendo un Frankenstein extraño, que fue lo que nos mostraron al final. Así que claramente es fastidioso y decepcionante que como espectador te presenten esto cuando la idea que te vendieron inicialmente era de una chica tratando de luchar con toda la industria musical y con toda la problemática que hay dentro de ella. Además de que toca muy por encima temas tan importantes e interesantes como lo es la salud mental, el marketing, los mommy issues, cosas que realmente pasan y afectan a un artista en la industria del entretenimiento. ¿Por qué no nos dieron más de eso? Simplemente decidieron darle más relevancia a una historia de amor que no tiene nada de sentido. Ahora pasemos a hablar de la historia en sí. Nos cuenta la historia de vida de Jocelyn, una cantante que ha tenido un paro en su carrera artística tras el fallecimiento de su madre y después de pasar un año está en proceso de volver a sacar nueva música y reintegrarse en la industria de la música. Y este primer capítulo es raro, se siente lento en algunas partes, pierde de vista el objetivo principal que es presentarnos a los personajes y saber con quién de repente podremos identificarnos. No logras empatizar con Jocelyn, te presentan a Diane que es el personaje de Jenny como una amiga de Jocelyn, que esto simplemente asumen que lo vas a deducir porque dentro de la historia tienen una interacción bastante pobre. Se dicen tres frases durante toda la serie. Y luego te presentan al personaje de Tedros, este personaje tan detestado que yo no sé si es que realmente querían que de primera mano sintiéramos fastidio por él. No sé si este era el acercamiento que querían que tuviéramos con este personaje en particular porque además te quedas con esta cara cada vez que sale en la pantalla. What the fuck? Y no sé qué opinan ustedes, pero yo personalmente no siento que logre transmitir esta vibra de ser un tipo arrollador y deslumbrante que hace que todas las chicas quieran estar con él, que justifique que Jocelyn de repente se siente totalmente atraída por él. Y aquí se siente mucho esa mirada masculina, se siente que es una escena escrita por hombres y para hombres que creen que de repente así se comportaría una mujer al verlos. Porque sí, sin tener carisma, sin tener actitud ni nada que ofrecer, así es como se conquista una mujer. Entonces Tedros y Jocelyn se conocen en un bar. Una noche, él solo le habló cual DJ de fiesta de 15 años. Esa es Jocelyn en mi pista. Baila en media canción y ya con eso tuvo para conquistarla. A mi parecer, él es ordinario, encimoso, con un peinado bastante cuestionable. Pero sin duda alguna eso fue lo que enamoró a Joc, además de su aspecto de... Es como un violador. Sí, creo que es lo que me gusta. Y a eso voy con la perspectiva problemática de creer que solo te acercas a alguien, te haces el sexy, le dices un par de frases de temas de interés de ella y ya la tienes a tus pies. Y lo peor de esto es creer que eso realmente es lo que nos gusta a las mujeres. Lo siento, pero yo creo que esto suena como estos consejos que te daría un macho alfa para conquistar. En este capítulo también nos muestran la idea de que la enfermedad mental es sexy. Tienes esta escena donde están en la sesión de fotos para la portada del disco de Jocelyn y de repente Nikki, que es como la productora ejecutiva, o una representante del sello discográfico, dice esta frase. Está hablando con el resto del equipo de Joss y les dice, es que la enfermedad mental es sexy. Al momento de ver que ella tiene una manilla que, al parecer, indica que estuvo internada. Pero luego en el segundo capítulo, cuando te das cuenta de las repercusiones que tiene realmente una enfermedad mental, la respuesta a esto es simplemente, esta persona no nos sirve para hacer dinero, entonces la enfermedad mental solo sirve para vender o como estrategia de marketing. Y aunque sé que esta idea es bastante problemática porque la enfermedad mental conduce a un sinfín de consecuencias negativas en la vida de las personas que la padecen, y que claramente sexy no sería un adjetivo para describirla, siento que Nikki es la representación física del problema de la industria. Ella muestra que al final cualquier artista, por más bueno que sea, puede ser reemplazable porque no deja de ser un producto. Y si no haces dinero, adiós. Y en ese sentido el personaje es frío, poco empático con Jocelyn, pero creo que este es uno de los pocos aciertos de la serie. Ella necesita vender a Jocelyn, necesita que haga dinero, ella no está ahí para ser su mamá o para ser su consejera, necesita vender a Joc como un producto, y si este producto no le sirve, ella no va a permitirse perder dinero, solo porque Joc está pasando por un mental breakdown o una situación en particular. Y no me cabe duda de que la industria pueda llegar a ser así de arrogante. En general, el segundo capítulo siento que es mucho mejor que el primero, y este capítulo diría que es de los que más resaltan en la serie. Nos presentan este mental breakdown que tiene Jocelyn durante la grabación del videoclip de su canción, donde empieza a llamar a su mamá. Y aquí realmente yo logré empatizar con ella, con el dolor que está sintiendo en ese momento, porque acá no solo te muestran el dolor que siente tras haber perdido a su mamá, sino toda la presión que se autoimpone constantemente, porque ella quiere ser una artista que trasciende, sabe que la industria se la puede tragar viva. Y es perfeccionista no solo cuando canta, sino también en el videoclip. Se preocupa demasiado porque quede bien grabado, por las tomas que se están haciendo, se involucra en todo el proceso. ¿Por qué no nos mostraron más de esto durante toda la serie? Regraba tantas veces que se lastima los pies y tenía unas cortadas en las piernas que yo al inicio interpretaba como autoimpone, pero al parecer no sucedió así. Y eso también hubiera sido muy interesante. Luego la ves lidiando con este positivismo, en contraste con que realmente la está pasando muy mal, y yo creo que sí logra confrontarte. Y yo sé que también ha sido polémico el hecho de que Lily Rose es una nepo baby, sin embargo, tengo que decir que la actuación de ella fue 10 de 10. Que tengamos en cuenta que logró sacar adelante este papel con un guión muy precario. A medida que avanza la serie nos van mostrando cómo Tedros se empieza a adueñar de alguna manera de la vida de Jocelyn, porque ella se enamoró claramente. A él solo le bastó con decir una frase de Prince para que ella estuviese netamente convencida de que él era una figura importante en la industria musical, y que además era súper ilustrado como para poderle confiar todo su proyecto. De repente Tedros y su clan llegan a vivir a la casa de Joss, y al parecer Joss no tiene ni un solo guardaespaldas, ni ninguna persona que pueda estar a cargo de que a ella no le pase nada malo. Es decir, ¿qué tal si estas personas solo querían llegar a robarle? También a lo largo de la historia se ve esta constante necesidad que tiene Tedros por reafirmar que no es gay. Yo no soy gay. Además del mindsplaining constante que le hace a Joss respecto a su estilo, su música, su manera de vivir. Y es como, ¿realmente tú te has visto al espejo? O sea, Tedros, ¿tú has visto cómo te ves? En el siguiente capítulo nuevamente nos muestran cómo Tedros cada vez tiene más control sobre la vida de Jocelyn, con esta actitud pasivo-agresiva cambiando su entorno y manipulándola constantemente hasta obligarla a hablar de sus traumas delante de toda su familia nueva. Acá entonces nos damos cuenta de que la mamá de Josselyn realmente era muy abusiva con ella, la maltrataba desde que era muy pequeña, le pegaba con un cepillo, y esto era lo que impulsaba a Josselyn a ser más productiva de alguna manera. Y honestamente para mí lo único interesante de este capítulo fueron estos 20 minutos. Como les digo, es realmente frustrante ver que tocan temas tan interesantes, tan importantes, con los que muchos de nosotros, a pesar de no ser artistas dentro de la industria de la música, nos podemos sentir identificados y solo te los dejan ahí puestos como, ¡toma! Ya mencioné este tema, ahora voy a seguir con 50 minutos de C-do, a-do, maltrato innecesario en la serie. Tocan tantos temas importantes de manera superficial, como este de los Mommy Issues, las mamás controladoras que hemos visto dentro de la industria del entretenimiento, como puede ser el caso de Janet McCourney o de los hermanos Sprout. Era algo que nuevamente podían desarrollar más. ¿En la serie nunca ves un recuerdo de la madre de Joss o un flashback de algún evento que haya sido importante en la vida de ellas dos? No. En vez de esto, te ponen una escena de Tedros manipulando a Joss para que enfrente su trauma mientras la golpea de la misma manera que lo hacía su madre y al mismo tiempo le va dando besos y la va como empoderando. Esto es tan enfermizo. Y justamente teniendo en cuenta esta sensación general, donde sientes que hay muchas cosas que le sobran a esta historia porque simplemente no aportan nada, se puede notar que la serie fue escrita sobre la marcha. En este punto ya vamos a más de la mitad de la serie y no han desarrollado a fondo ninguna problemática importante sobre la industria de la música, más allá de nombrarlas. En el cuarto capítulo, y esto es algo que les compartí por mis historias de Instagram cuando lo estaba viendo, y es que desaprovecharon uno de los desarrollos de personaje más importantes que podían tener dentro de la historia completa, que es el personaje de Diane, interpretado por Jenny de Blackpink. Pudieron hablar más a fondo de cómo eres reemplazable en la industria, la problemática que puede ser el tener que pasar por encima de tus principios y de tu ética, de la presión de tener que traicionar a alguien que se supone que es importante para ti solo por no desaprovechar la oportunidad que se te está dando. El potencial de desarrollo que tenía este personaje era tan grande, pero al parecer solo la pusieron ahí dos minutos y le dijeron se bonita y sonríe. Todo eso no era tan importante ni tan interesante al parecer. Durante la serie también nos encontramos con la única persona que tiene sentido común, que es la mejor amiga y asistente personal de Jocelyn, llamada Leia. Y algo que vi que decían mucho en internet en general es que era probable que The Weeknd hubiera tomado varias de las experiencias personales de Selena Gomez para poder crear toda esta serie. Una de las similitudes, por ejemplo, es que la mejor amiga sea la asistente o la banda que tiene Jocelyn al inicio de la serie cuando está tomándose la sesión de fotos. Y honestamente creo que además de este par de detalles, no hay demasiadas cosas que puedan ser experiencias personales de una sola persona dentro de la industria, porque siendo honestos, los problemas de depresión, ansiedad, drogas, tristemente son demasiado comunes en Hollywood y en la música. De hecho, en el artículo de Rolling Stone dicen que Jocelyn es claramente un personaje compuesto un poco de Britney, una pizca de Doja, un montón de Madonna a finales de los 80's. Entonces, no sé ustedes qué opinan de esto. Ok, esta es la edición y me puse a buscar por TikTok similitudes que encontraba entre Selena y The Idol y sí son más de las que yo creería, sí es bastante turbio. Hasta el hecho de que el actor que interpreta a Alex de Jocelyn tiene un parecido bastante notorio a Orlando Bloom, teniendo en cuenta que Orlando Bloom y Selena salieron en un tiempo, sí lo hace perturbador. Ahora, el último capítulo es tan agobiante, porque por un momento sientes que vas a tener como este respiro donde Jocelyn se va a dar cuenta de todo lo que está pasando, va a tener como esta reacción, como que va a despertar. Tú, por otro lado, lárgate. Toda esta sensación de alivio por ella, de que por fin va a sacar a este personaje tan detestable de su vida, del cual ya hemos visto y nos han compartido durante toda la serie, que es abusador, es misógino, secuestro, golpeó y abusó a su exnovia. Y de hecho, cuando se lo cuenta, Jocelyn lo cuenta con este típico relato de mi exnovia estaba loca y yo me vi en la obligación de golpearla. Entonces, claro que cuando te presentan esta narrativa de que ella por fin superó a este tóxico que tenía al lado y pudo sacar su carrera adelante y pudo estar más enfocada en sus proyectos y sus cosas, te sientes como, por fin. Que esto es lo que pasa al principio del último capítulo y luego te ponen que seis semanas después pasan cosas, perfectamente el capítulo se hubiera podido terminar ahí. Pero no, como les digo, nos muestran luego esta otra perspectiva de la gira de Joss, ella está en su concierto y de repente, después de contarnos que Tedros era al parecer un proxista, ella solo decide presentárselo a todos sus fans como el amor de su vida. Se venden la idea de que al final ella es quien es gracias a Tedros y a todo lo que él hizo y que al parecer se aman profundamente. Bastante cuestionable. Pensé que podía no terminar tan mal, pero terminó peor de lo que yo creí que podría serlo. Esta serie se siente como ver a tu amiga que está en esta relación dañina y solo trata de justificar todas las acciones que tiene esta persona y que además de eso, cada dos por tres está besuqueándose slash teniendo sexo delante tuyo solo porque sí. Y siento que así como a este capítulo le sobra toda la segunda mitad, a la serie le sobran todas y cada una de las escenas de sexo explícito, innecesario y de abuso que no desarrolla nada dentro de la trama. A excepción de esta donde Joss interactúa con el ex, que díganme si ustedes no sintieron lo mismo de que con el ex sí tenía chispa, sí se sentía como una tensión interesante pero claramente esto, así como muchas otras cosas, solo las dejaron pasar. No hicieron absolutamente nada con la historia del ex que tuviera sentido en la serie. Siento que estos solo eran hombres teniendo la oportunidad de centralizar una historia, muchas chicas, muchos personajes. De hecho, según fuentes del rodaje, hay muchas escenas súper explícitas y grotescas que simplemente no fueron grabadas pero que estaban escritas y que el equipo al leerlas simplemente no entendían qué tenía que ver eso con la serie. Entonces, no solo romantizan el abuso físico porque eso te acerca a tu familia y el abuso psicológico y manipulación que hay dentro de todo esto, sino que además romantizan la violación, el sexualizar a menores de edad cuando nos enteramos de que Chloe al parecer tiene 17 años y que la acabamos de ver desnuda en el segundo capítulo como con qué objetivo. Te muestran que sin importar lo idiota que puedes ser, al final vas a quedarte con la chica y que ser este hombre de masculinidad frágil que necesita reafirmarse todo el tiempo con golpes y sexo, eso es lo que le gusta a las chicas. Porque ¿quién pensaría que un personaje masculino puede tener más capas además del sexo y los golpes? ¿O lo perturbador que es hacer chistes sobre Jeffrey Epstein? No es solo que tengamos esta cantidad de problemas dentro de la serie, sino que además al final dejan en tela de juicio una de las partes más importantes y mal desarrolladas que tuvimos durante todos los cinco episodios, que son los abusos de la madre hacia Joss, como si no hubieran sido reales o además quieres cuestionar que la industria sexualiza mujeres sexualizando mujeres en tu serie. Y miren, yo al principio pensaba que el problema de todo esto era que Sam Levinson estuviera involucrado, pero luego ver como The Weeknd o Abel estuvo defendiendo tanto la serie a través de Twitter, convencido completamente de que era una idea con una excelente ejecución y que además él fue el que decidió mostrarse de la manera en que se muestra en toda la serie, porque no estamos hablando de que le dieron un papel simplemente y que a eso le sumamos la pésima actuación que tiene. No, él se escribió así, él quería mostrarse así y estás orgulloso de todo eso? Eso realmente me hace cuestionar su identidad y tal vez pensar que no es tan lejano de cómo se nos mostró en la serie. Porque tú puedes arriesgarte a lanzar un proyecto y fracasar y eso es parte de arriesgarse, pero genuinamente pensar que es lo mejor que has hecho de los mejores productos que tienes en tu carrera, en orgullecerte de saber que la gente se siente incómoda al verte? Es decir, ¿por qué querrías mostrarte como una persona detestable voluntariamente? Es de las cosas que no me quedan claras después de haber visto toda la serie, pero cuéntenme ustedes qué piensan al respecto. Lo siento realmente por todas las fans de Blackpink y de Jenny que consumieron esta serie solo para ver que no le dieron nada de protagonismo ni de relevancia dentro de la historia. Cuéntenme ustedes qué piensan en la parte de los comentarios. Siento que si no la han visto pueden perfectamente no verla porque no se van a perder de nada más allá de mucho cringe y incomodidad constante. Espero que les haya gustado mucho este video. Realmente quería hablarlo con ustedes. No les miento cuando les digo que este guión lo reescribí 570 veces cuando vi a cada capítulo. Habían muchas cosas por decir al respecto pero pongan en la parte de abajo sus comentarios. Ahora, díganme ¿de qué otros temas les gustaría que habláramos mientras nos maquillamos? y yo con gusto lo anoto y lo agendo y les voy a dejar en la parte de aquí un video que seguramente les va a gustar mucho así que pueden hacer clic para verlo. Si no están suscritas o suscritos los invito a hacerla haciendo clic por acá y nos vemos en un próximo video. Adiós.